Un ejercicio típico es que te dan una función y te piden que calcules k para que la función se rompí, ¿vale? Esta función solo tiene problemas, puede tener problemas en el 1, ¿vale? Porque esta función es contigo, ¿sí? Y esta también, con un número. Una función que está definida por un número es contigo, en una recta horizontal. Entonces, la definición de continuidad es el límite cuando x tiende a un número, a por la izquierda del eje de x tiene que ser igual al valor de la función de ese punto tiene que ser igual al límite cuando x tiende a por la derecha de la función. Para que sea continuo, tienen que existir los tres límites, o sea, los dos límites y la función se igualan. Entonces, lo que llevamos a calcular acá es aplicar la definición. Tengo que hacer límite en el punto que me da problema. El límite cuando x tiende a uno de eje de x por la izquierda. Por la izquierda, esta función es una función atroz. se corta en el uno y por la izquierda vale x menos 2 y por la derecha vale 4. Entonces, por la izquierda sería sustituir el uno conforme nos va a mercados, 0,9, 0,9, sustituir el uno aquí. Y eso me da 1 menos 2 menos 1. El límite por la derecha sería sustituir el uno en la parte derecha. Como una y x una y x sustituir sería k. Y el valor de la función en el punto f de uno sería sustituirlo aquí porque aquí está el igual. Siempre este se va a dar igual que uno de los dos. Pero hay que escribirlo. Y para que sea continuo estas dos cosas tienen que ser igual. Así que está claro que para que sea continuo k tiene que ser menos 1. Y ahora lo voy a dibujar. Si k va a dar menos 1 y hace una tablita como son rectas basta de un par de números el 1 siempre lo pongo y aquí como vean a la izquierda el 0. Y aquí el 1 siempre lo pongo y el 2 también. Si sustituyo un más aquí 1 menos 2 menos 1 0 menos 1 y menos 2. Sustituyo lo que aquí siempre me da 2 menos 1 y 2 menos 1 y entonces esta función es una resasión. 1 menos 1 aquí 0 menos 2 aquí 1 menos 1 aquí y 2 menos 1 aquí 1 menos 1 es continuo porque bueno el punto eje coincide si k hubiera valido cualquier otra cosa si k hubiera valido 2 me hubiera salido aquí y no hubiera ser continuo porque me hubiera salido la única manera de que sea continua es colocar la k aquí poniéndonos 1 para que cuando llegue aquí sigue 1 allí 2 3 4 3 5 5 6 y